hola amigos y amigas yo soy ara y este es el nivel 286 del juego brain test en este nivel tenemos estas personas no se llevan bien y deben llegar al edificio sin cruzarse para superar este nivel lo que vas a hacer es colocar la piedra en el medio de los tres y luego la vas moviendo poco a poco para que le vayas dando el paso uno por uno lograste evitar una pelea muchas gracias por haber elegido mi vídeo espero que por favor te suscribas a mi canal y que le regales un me gusta este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo y